Continúan el alcalde de Chiclana y el delegado de deportes recibiendo deportistas que están destacando por sus éxitos a nivel nacional e internacional en los últimos meses. Ya lo ha hecho con otros de distintas disciplinas y categorías y hoy lo ha hecho recibiendo a los que han conseguido varias medallas de atletismo en campeonatos de alto nivel. En concreto, los atletas homenajeados hoy en el acto celebrado en el Salón de Plenos son Jesús Manzanares del Club Atletismo Chiclana. Oro en la media maratón del Campeonato de Europa de Veteranos en la categoría M55 y oro en el Campeonato de España en 5.000 metros. Francisco Montiel del Club Deportivo Periver, oro por equipos en el Campeonato de Europa de Veteranos y oro en los 5.000 metros en el Campeonato de Andalucía para mayores de 45 años. Ramón del Cubillo del Club Atletismo Chiclana, oro en la media maratón del Campeonato de Europa de Veteranos en la categoría para mayores de 50 años. Luis David del Valle del Club Atletismo Chiclana que ha logrado la medalla de oro en el Campeonato de Andalucía Sub-20 en la prueba de 100 metros. Santiago Ruiz Alias del Club Playas de Castellón, oro en el Campeonato de Andalucía Sub-20 en la distancia de 800 metros. Y ahora estamos diciendo que hay un oro en media maratón de mayores de 50 de Campeonato de Europa y se dice como si nada. O se habla de Montiel con sus distintos oros o de Manzanares con sus oros y parece, digo por citar a los más mayores, ¿no? Y parece que esto es asunto asunto de todos los días y nada de eso, ¿no? Además, también han sido reconocidos por el alcalde de Chiclana durante el acto celebrado este mediodía los atletas Amanda Vázquez del Club Atletismo Chiclana, playa y bronce en el Campeonato de Andalucía. Daniel Sánchez del Club Atletismo Chiclana, oro y plata en la prueba de salto de altura en el Campeonato de Andalucía de Cadetes y Miguel Martínez González del Club Atletismo Chiclana, oro en el Campeonato de Andalucía Juvenil en pista cubierta en la prueba de 400 metros.